¡Vamos a presentar al mundo mismo y ayer de hoy, siempre, arriba del pelón, para presentar con un aplauso de todos ustedes! ¡Con las camaritas! ¡Con las ganas! ¡A la palma! ¡Con las ganas! ¡Con las ganas! ¡Vamos a presentar! ¡Cao una distancia progresivamente, la calma y el campo donde �是 tan de soles! ¡Con las ganas! ¡A la palma! ¡Con las ganas! ¡Con las ganas! ¡Vamos a presentar el pulpo! En mi frente Me viste fuera de un partido tan fuerte Algo de este mundo no fue suficiente Tengo que sentarme y contigo perdí Queremos paz y al frente de cambio Queremos paz y al frente de cambio Petemos hidrati Aunque todo ha pasado Para acog Adams De rinco por lo que me vi me v______ Ya se que no puedo ir conmigo Queremos paz y al frente de cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!